¡Vamos, vamos a ganar! Del oriente llegaron, mi corazón los adoptó Y los tres hombres son ahora, de esta mi amada ciudad Este sentimiento es nuevo, mi corazón hace saltar Mis manos mueven las banderas, mi boca quiere cantar Popa, popa, popa Jan, popa, popa, popa Jan, popa, popa, popa Jan ¡Vamos, vamos a ganar! Azul celeste, un equipo, una ilusión Azul celeste, un equipo, una razón Azul celeste, un equipo, una ilusión Azul celeste, un equipo, una razón Popa, popa, popa Jan, popa, popa, popa Jan Popa, popa, popa Jan, popa, popa Jan ¡Vamos a ganar! Somos nuevos en la vez, con deseos de triunfar En esta lucha de valientes, que nos llevará al final El camino es largo y rudo, el ascenso nuestra meta El anhelo es esperanza, y el sueño se hará real Popa, popa, popa Jan, popa, popa, popa Jan Popa, popa, popa Jan, popa, popa, popa Jan ¡Vamos, vamos a ganar! Azul celeste, un equipo, una ilusión Azul celeste, un equipo, una razón Azul celeste, un equipo, una ilusión Azul celeste, un equipo, una razón Popa, popa, popa Jan, popa, popa, popa Jan, popa, popa, popa Jan, vamos, vamos a ganar